Llegó en televisión gracias a Crónicas Marcianas, pero donde se siente realmente cómoda es en la comedia. Tras una dilatada carrera teatral como actriz y directora, Rosario Pardo estrena cortometraje, Perrito Chino, una historia de desarraigo y soledad que protagoniza junto a Ana de Armas. Esta noche descubrimos un camino plagado de éxitos y risas junto a Rosario Pardo. Muy buenas noches. Hoy nos visita una de las mujeres más divertidas de la televisión. Se atreve con el cine, con el teatro y hoy viene a hablarnos de un perrito chino. Muy buenas noches, Rosario. Adelante. Bueno, ella entra al revés que todo el mundo. Ella entra al revés que todo el mundo. ¿Quién me queda por otro sitio? ¿Que doy la vuelta o qué? Yo haz lo que quieras, cariño. ¡Uy, que se me apaga la vela! ¿Cómo estás, cariño? Qué alegría. ¿Vas vestida de rojo? Sí, porque estoy con la roja. ¿Sabes qué? Es el color de la crisis. ¿Lo sabes? No. Te lo voy a contar ahora. ¿Dónde me siento? ¿Dónde? Pues ahí, cariño. ¿Dónde los invitados? ¿Qué es esto, todo esto? Estos cambalaches míos. ¿Me vas a dejar algo que me has traído? Un laurel. ¡Ay, esto se pone en el pecho! ¿Ah, sí? Yo me lo he sacado del... del sujetador, vamos. ¿Vamos? Vas muy transparente, ¿no, nena? Ah, que llevas sujetador. Me había parecido que no llevas nada. Eso es lo que hay. Gracias por el laurel. Oye, lo voy a conservar, ¿eh? Tú sabes que es el árbol del amor, ¿lo sabes? Es el árbol del amor. Todas las casas del mundo tienen que tener un laurel. Todas. Es femenino. Fuerza. Y da mucha suerte. Y hace una paella que luego te muere. Oye, ¿qué es eso de que el rojo es el color de la crisis? ¿Tú no lo sabías? Sí, históricamente ha sido el color de la crisis. ¿Los rojos estaban en crisis? No. ¿Entonces? Cuando iba a empezar la crisis americana, Dior dijo un color para... Ah, Dior. ...subir... Hombre, claro, te estoy hablando de Dior, que es Dios, ¿no? Para la moda. O sea, que fue en Dior. Sí. ¿Cuál es el color preferido de Dior? El rojo. Pues ya está. Pero también el de Valentino. Eso fue después. Y Chanel un poco también. Después. Después. Bueno, ¿qué es eso del perrito chino? Porque yo hasta las bolitas chinas llegaba. Pero que las tortugas, no sé qué... No va a salir. El perrito chino es el... Tú sabes lo que es el perrito chino, es de los chinos. Es lo que venden en los chinos, que da suerte. Es una cosa que haces así, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Da suerte. Y yo qué sé, según los chinos da suerte. Y a ti te da... Es horrible. ¿Te ha visto el perrito chino este? Tiene su aquel, ¿eh? Hombre, kitsch. El dorao tiene su aquel. Un kitsch, de cocina kitsch. Bueno, de vida rebelus. Pero entonces, ¿de qué va el perro? Hombre, yo hice un corto monísimo, se llamaba perrito chino. ¿Tú? Sí. Era un corto muy mono. Muy... ¡Ay, este! Mira, este. Sí. O sea, haces cortos, haces largos, haces teatro, haces tine. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Oye, ¿y las tortugas tuyas cómo están? Se murieron las tortugas. Ya te lo expliqué una vez que se murieron las tortugas. Mis tortugas de Sevilla se murieron. No. La última vez que tú viniste aquí, las tortugas estaban vivas. Ha sido otro programa, te lo he notado. Que no, que te lo expliqué. Que yo dejé la casa con los bichos que había allí, vamos, las abejas, las avispas, las moscas, en fin, lo que hay en una casa. Y las tortugas. Que las tortugas eran aquellas que tú les dabas la vuelta y porque querían morirse se ponían al revés. Bueno, 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 bueno. ¿Era eso? Murieron. ¿Cómo se llamaban? Tortuga. Tortuga una, tortuga dos. Porque yo no le... No me dio tiempo a llamarlo pelusi una y pelusi dos. Yo he conocido a poca gente que se les suiciden las tortugas porque las tortugas suelen seguir viviendo. Se buscan la vida. Algo haría es malo. Es que la gente no sabe de qué va la naturaleza. No sabe. Pero algo haría es malo. Cuando te fuiste de Sevilla dejaste las tortugas encerradas en un sitio que no pudieran comer. Que se morieron antes de yo irme, ¿eh? ¿Qué? Se morieron antes. Ellas optaron por morirse antes de yo abandonar Sevilla. Que no fue culpa mía. ¿Sabes qué te digo? ¿Y esto tiene algo que ver con que ahora hayas hecho un corto con el perrito chino? No. ¿Qué tiene que ver un perrito chico con las tortugas, Cris? De verdad, me pregunto una cosa. Porque te gustan los animales. El perrito chino este que te digo de los chinos. Los chinos son chinos. Chinos. ¿Chinos? ¿Qué opinas de los chinos? Los chinos son grandísimos. ¿Sabes qué fueron los inventores de la pólvora, del papel, de la literatura, de la madre que los parió? ¿A mí no me pone el mundo oriental o no? A mí no me pone nada el mundo oriental. Me da un yuyu que me flipó. ¿Por qué? Porque todas las potencias grandes, sean china o sean de otra calañilla, pues me da yuyu. Oye, ¿tú no te has planteado, si te enrollaras con un chino, luego lo distinguirías si hubieran varios puntos? Perfectamente. ¿En qué? No, hombre, no te puedo contar mi vida sexual, pero los chinos se distinguen perfectamente. ¿En qué? De uno a otro. ¿En qué? Ah, pero tienen pestañas distintas, dedos distintos, cosas distintas, sexos distintos. ¿Ha habido algún chino en tu vida? No te puedo decir nada porque estoy casada. ¿Pero ha habido un chino en tu vida? No te puedo decir nada, Cristina. Es que tú eres muy cotillona y esto es público, ¿sabes? Yo no te puedo contar nada. Yo adoro a los chinos. Me encantaría hablar mandarín, que no lo voy a conseguir en mi vida, porque necesitaría 20 años para hablar mandarín. Pero, Rosario, ¿es verdad que los chinos...? No tengo ni idea. Sí sabes, sí. No sé. Me encantaría poner un chino en mi vida, la verdad. Ya que estamos así, Cristina, me encantaría poner un chino en mi vida, porque me encantaría hablar con un chino. Eso no me lo dirá en serio. O sea, que tú crees que... Tengo relaciones con los japoneses de siempre, ¿eh? ¿Quién tiene más nivel, los japoneses o los chinos? ¿A nivel de qué? De nivel. Parece que como que me voy a japonés, como que mola más que me voy a chinos. ¿Como universitario o algo? Sí, sí. ¿O sexual que te conozco, Mari? No, 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 más universitario voy, fíjate. Estoy más por el lápiz... Están un poquito como al igual. Estoy más por el papel que por el lápiz. Están un poquito como al igual, porque son muy potentes y muy... Y muy... Muy orientales. Qué graciosillas, ¿eh? Como van a ser, igual que la ensaladilla rusa es muy rusa. La ensaladilla rusa española, qué tonterías dices, Cristina. La ensaladilla rusa ha sido... Vamos, tú vas a Rusia y dices una ensaladilla rusa y se te encojonan. No sé. Porque, hombre, eso es una cosa española. Es como una tortilla francesa. Tú vas a Francia y dices... Ponme una omelette. Y una omelette es otra cosa. Hombre, hasta ahí llego que el omelette traducido no es tortilla francesa. Pues no, hay gente que sí la traduce como tortilla francesa. ¿Y por qué crees que se llama tortilla francesa? Porque somos un poquito heavy. Pero fíjate que somos así, porque mira, la tortilla de Sacromonte... ¿Qué tortilla es esa? Que tú no conoces la tortilla de Sacromonte, Cris. No. ¿Vosotros conocéis la tortilla de Sacromonte? Pues no. Es lo mejor que te puedes comer en graná. Aparte de otras muchas cosas. ¿Tú eres de graná? No. Prestailla. Más Jaén. Bueno, yo soy nacida en Jaén. En realidad es un poquito universal. ¿Universal sin salir de Andalucía? Hombre, he salido de Andalucía hace muchísimo tiempo. Hombre, ya lo sé, pero universal. ¿Qué quiere decir cuando dices universal es que has vivido en Sevilla, pero naciste en Jaén, pero eres prestada de...? Esto, luego vivió en Cataluña, vivió en Londres, vivió en París, vivió en Canaria, en Cádiz... En un poquito del mundo. ¿Y cómo eras de pequeña? Bonísima. Mira qué foto tenemos de cuando eras de... No, no empecemos con la foto de pequeña, que tú tienes todo. Quiero verte de pequeña. Ay, esta foto la adora, es mi preferida. ¿Quién eres tú? La pequeña esa de las trenzas, de los chorizos, esa soy yo. Mi madre y mi hermano Gonzalo. Tu madre, qué mona, os pareceis. Era monísima. Ella fue Miss, yo no. Miss Hiedra. ¿Para tú por qué no quisiste? Miss Hiedra, que es un pueblo ínfimo. Ah, fue Miss del Pueblo. Sí, esta soy yo metida de Flamérica. Ahí dónde eras, de ahí, ¿de dónde eras? De Jaén, de Sevilla, ¿de dónde? Yo soy de Jaén, capital. Pero de ahí estabas en Jaén. Hombre, claro, si yo soy de Jaén, capital estaría en Jaén. Qué devolante, hija. Y poca melena, ¿eh? Te he visto yo con poco pelo desde pequeña, ¿eh? Pero perdóname, ahí... Es que todo esto es como la iluminación. Yo diría ahí un pedazo de... Ahí ya te empiezas pareciendo a ti. Esto era del carnet de baloncesto. Esta foto, que no sé por qué la tenéis vosotros. ¿De pivot, no? Sí. Sí, sí. Y luego pasé a defensa, sí, sí. Y era muy buena. Y ahora estás en ataque. Ahora estoy en ataque total. ¿Y aquí qué hacías, hija? Aquí bailaba yo todos los bailes regionales del mundo. Esto era un baile... A ver... A ti también te apuntaron a bailes regionales. Yo no entiendo. En vez de haberte apuntado a tu madre a mandarín, ahí es cuando tu madre tendría que haber sido visionaria y haberte puesto el mandarín. Pero si fue visionaria. Hombre, verá, es que en aquella época... Mandarín. Era un mundo, ¿eh? Hombre, yo aprendí francés e inglés. Mandarín en aquella época. Pues fíjate lo bien que te hubiera venido ahora con tu corto con el chino. Esto estupendo. Ahí estabas bailando una jota. ¿Tú sabes cantar alguna jota? No. Aquí estoy bailando... Yo sí. Por favor, aquí estoy bailando clásico. Esto era una cosa clásica. Pero la anterior... Era una jota, sí. ¿Y sabes cantar alguna jota? Y tú, ¿sabes tú cantar una jota? Sí, gigantes y cabezudos. Coño, venga, pues cantadela. Ahora eso es la zarzuela. Venga, yo te aplaudo. Si no hay que hacer palmas, cariño. Pero si es después de que tú cantes. ¿Cómo eran las jotas? A ver. La Virgen del Pilar dice... Que no, que... ¿Sigue tú? Y yo qué sé, que estás cantando. ¿Eso qué es lo que tú estás cantando? La Virgen del Pilar dice... Que no quiere ser francesa. Que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Pero eso tienes que bailarlo y hacerlo con gracia. Cristina, ponte de pie. Oye, mira. Con ese pedazo de vestido rojo que lleva. O sea, le quiere dar la vuelta a la entrevista. Venga, ahora, el equipo. No, tú conmigo. Que yo no me sé esa canción, hombre. Pero si es que la... Pero desgraciada, si la de la foto eras tú. Pero si yo es que aquí he estado bailando clásico. Pero si yo bailaba la cachofa... ¿Qué es la cachofa? La cachofa es un baile regional de Valencia que va con cintas. Y entonces tú vas poniendo la cinta y vas pasando una debajo de la otra con la cinta. Pero llega un momento que la peineta, cuando baja la cinta por aquel papel... Por aquel tubo que te ponen... Cuando... ¿Qué pasa? ¡Qué me encanta! Cuando la peineta... Es que me he quedado espatarrada. Cara, siéntate. ¿Y qué? Ay, que me volverá loca. ¿Pero qué peineta? ¿La de aquí o la de aquí? Porque lleváis tres, la de Valencia, que sois muy agonías. Lleváis tres cosas aquí con tres totos. No te invitas con el traje de Valencia, te lo digo una cosa, porque vosotros creéis que el traje de Andaluza de Flamenca es el más bonito, porque en realidad vais así marcando como un poco de putón. Pero que yo he dicho algo. Sí, sí, pero te voy a venir. Mira, perdona, te iba a decir que el traje de Valencia tiene... Una cosa histórica muy graciosa de los íberos, que los íberos ya llevan con la peineta. ¡Los íberos! Pero si vosotros también lleváis peineta. ¡Peina, peina, peina, peina! ¡Ahí te digo! Lleváis peina. ¡Primos! Si en Valencia decís bonico, hombre, que bonico se dice en Jaén. En Valencia decís... No, Jaén se dice borrico. ¿Eh? Borrico es lo que se dice mucho en Jaén. Tú... Me voy a callar. ¡Copre, espera! En Valencia... Tú quieres atacar a la tierra, ¿eh? Mira, yo fui un día a Valencia y dije... ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, es bol macu! Y me dijeron, ¡ay, qué pija eres! Aquí se dice mol bonico. Y digo, ¡mol bonico! ¡Claro! ¡Clar que sí! ¡Ay, claro! ¡Pero, pero es que soy valencià! ¡Que soy como del sur! A ver, ¿y a ti qué te gusta más? ¿El traje de flamenca que llevabas ahí con los estos... Si es que yo no le pongo ninguno de esos, porque son muy estorvosos. Con tanto volante y tantas cosas y tanta historia. Pero vosotros vais más ceñidas. ¡Nosotros vamos muy mona! ¡Qué graciosilla! La andaluza vamos muy mona siempre. ¿Vas a ir al Rocío? Yo nunca voy al Rocío, pero es verdad... ¿El Rocío? ¿El Rocío? El Rocío yo no voy porque es que a mí me da claustrofobia la gente. ¡Ay, no puedo soportarlo! Vamos, que no voy al Rocío, ni voy a un festival de 3.000 personas, ni puedo ir a la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué gracia? ¿Y dónde vas? Pues yo me quedo en mi casa, de Pozuelo, que yo estoy estupendamente en mi casa. ¿Y aquí tienes tortugas? Aquí tengo de todo. ¿Qué tienes? Tengo pajarillos, tengo gusanos, tengo caracoles, tengo un marido, tengo un hijo de 15 años... ¿15 años tienes ya el niño? Ya te digo. ¿Y las notas? ¿Y las notas? ¡Guavísima! ¿Y las notas? Ahí va, ahí va el tío, ahí va el tío, ahí va el tío. ¿Qué va a ser de mayor? Pues va a ser... Pues yo no sé qué voy a ser de mayor, yo tampoco. Oye, nena... ¿Tú si lo tienes claro ya? Yo ya, ya somos mayores. Tú, bueno, serás tú, serás tú mayor, yo no, perdona. Yo ya creo que tenemos... Ey, por eso tú te viste de rojo, yo voy con de morcillillas, de estas neutras, que no se noten, que te digo, para disimularlas, todas las cosas estas. Oye, ¿y cuando te vas a dormir, tú eres de pijama, camisón o duermes en pelota picada? Porque estas que vais así de morcillas, neutrales, monocromáticas, luego sois ya más... Yo soy de estaciones del año. En invierno, pedazo de pijama, monísimo, con flor y con todo, que te lo metes todo así en la goma y te metes en la cama. Y ahí te digo, que te echas un amante, pa' que te vas a poner nada. Primavera. Ay, no, un camisón, es ideal, es que tú lo sabes, que igual te asomas al balcón, el camisón... Camisón... ¿Te gusta? ¿A ti no te gusta? Ay, me encanta. No, porque de repente te estás durmiendo así como de lado, y entonces hay un lado del camisón que no te acaba de tal, y luego el otro que te mueves así tan poco. Ay, que se me dé el tesorito. Pero tú es que no duermes tú con mandíbula esta del lentista, que está de moda. Ah, no, yo no... Ah, no, yo sí. Entonces yo a las 12 de la noche y mis amigos ya no me llaman porque saben que les digo, ah, no estoy bien, no he puesto la mandíbula artificial. O sea, ¿tú te pones de estas? Sí. Oye, escucha, y aparte del corto este que me parece una bomba y que me puedes decir dónde lo podemos ver. ¿Los cortos? A mí me gustaría mucho deciros dónde se pueden ver los cortos, a mí me gustaría también saberlo, porque los grabamos, es monísimo, y luego si pillas los festivales casuales, los pillas, y si no, pues no lo ve nadie. ¿Y aparte qué estás haciendo? ¿Teatro? Cortos, he hecho cinco cortos este año, cinco, cinco. ¿Pero qué te pasa, tía, con los cortos? Bueno, es que los cortos son una forma de apoyar a la gente jovencilla que viene detrás. Qué buena eres. No cobramos ni un duro, tía, ni un duro. ¿Eso es lo que me quieres proponer? Bueno, es que he visto esa entrada tan... Te tengo que proponer una cosa, Cristina, ya lo he pillado, ya lo he pillado. No, pero era de danza. Yo contigo gratis lo hago. No, no, que era de danza. De danza invisible. No, de danza invisible no, de danza. Que eran de Jaén, ¿no? Sí, invisible eran de Jaén, pues eran valenciana. Ah, eran de Málaga. No era de Málaga. Alda, pasa. Pero vamos, que yo por ti hago corto, largo y el balo empieza. Buenas noches, Rosario. Y Camino también. Camino vamos a hacer cortos. Vi que sí, hay que hacer cortos, hay que apoyar, vi que sí. Bueno, Rosario, tenemos una sección aquí chiquitita, en nuestro territorio comanche, en la que los invitados se convierten un poco en consajeros sentimentales. Lo llamamos Cuéntaseloa. ¿Te ha tocado? Cuéntaseloa a Rosario. A Rosario. Tenemos llamadas en el contestador de nuestros espectadores. Es que yo no sé nada de amor, vamos, ni de nada en general. Que sí, ya verás, como sí. Vamos a ver cómo damos la talla. Vamos a ver si damos la talla. Cuéntaselo a Rosario, primera llamada. Cuéntaselo a Rosario, primera llamada. Hola, buenas noches, soy Loli de San José de Valdera. Mira, yo tengo 57 años y estoy casada desde hace 28 con mi marido. Y la verdad es que, oye, que a los dos no os ha gustado mucho el sexo de toda la vida. Pero últimamente le noto yo un poquillo de ganado. Y yo llamo para saber si vosotros conocéis algún truco para que se venga arriba sin tener que recurrir a la viagra. Es que a lo tonto llevo más de dos meses sin catarlo. Bueno, que muchas gracias, ¿eh? Y un beso muy grande para todos. Por el acento es de tu zona, ¿eh? Por el acento, sí. Pero nosotros en el sur no tenemos prueba de viagra liderada. No, va a ser solo en Valencia o en Madrid. Ay, yo qué sé, en Valencia. O sea, la viagra es una cosa. Yo qué sé, en Valencia soy muy raro porque habláis valencián, soy raro. A ver, dos meses sin sexo, ¿le puedes contestar a la señora? A ver, ¿qué hacemos en el sur? Se tiene que preocupar, qué tiene que hacer, qué truco le puedes dar, que no sea la viagra. Sí, ¿por qué no llama el marido? Porque está durmiendo. Ah, este que es el problema, entonces la muchacha llama y dice, mira, ¿y el marido que tienes ahí? ¿Por qué no llama? 57 años y dos meses sin sexo. O sea, a mí no importa lo que diga la mujer, el marido es el que me tiene que llamar. Porque el marido se ha dormido como casi todas las noches, Rosario. Está dejanado, que no sabemos qué hacer para levantarle el ánimo. Pues yo le diría a la muchacha que se fuera a la calle con su amiga, que dejara al marido ese aburrido que tiene en la cama, que a lo mejor el marido espabilaba cuando viera que la muchacha se viera a la calle. Qué gracia es ella, ¿eh? También es verdad. Hombre, claro, porque siempre es como... O sea, lo que fuera algún juguete sexual o algo. No, ¿qué juguete sexual ni qué historia? No, ella, que juegue con algo mientras está la vez. Juegue el marido, que se duerme el juguete sexual. No es un tema, ¿eh? Si ella está estupenda, ella está en una discoteca y seguro que el liga se lo pasa bomba. El muermo es el marido. Ella quiere con su marido. Que no, ella ha dicho que tiene un problema, no ha dicho que quiera con su marido. Ha dicho que tiene un problema, yo le digo que es que el marido ese muermo que tiene, que ella es monísima, y que se vaya a la calle. Bueno, no sabes, es monísima, ¿eh? Yo sí, yo sí llama y dice... Tenía voz de mona, ¿no? Yo estoy aburrido, digo, monísima eres. Tenía voz de mona. Claro. Vamos con más llamadas. Ni a voz de mona. Claro, no, hombre. Cuéntaselo a Rosario, por favor. No, hombre, cuéntamelo todo que te voy a dar una lección de... Mi nombre es Antonio, tengo 50 años y la verdad que estoy separado desde hace 8 meses, pero... Yo me cambio de casa, me gustan mucho las mujeres y ahora resulta que hay una vecina que debe tener unos 35 años más o menos y la verdad es que yo hace mucho que no leigo y que yo no sé cómo hay que hacer ahora para conquistar a las mujeres, que yo no sé, Cristina, si tengo que ir a saco, si me hago de vecinos simpáticos, si la saludo en el ascensor, en fin, que estoy muy perdido. Y que os agradecería mucho que me ayudareis, os lo digo, 50 años, Antonio. Gracias, buenas noches. Antonio, 50 años. Pero de 50 años, ¿por qué lo dice tanto? ¿Qué quiere decir esto de 50 años? Para que te pongas en su cuerpo. Pues yo tengo 50 años, se debe poner el mío. ¿Qué quiere decir esto de que si la saludan en el ascensor? Oye, qué sé, pues depende. Pues la urbanización, atacarle la urbanización, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo se debe entrar a una mujer, Rosario? Según entras con las bolsas de la compra. Hombre, pues depende, porque de pronto te ves un baboso, que tú entras con la... ¿sabes? En vez de cogerte las bolsas de la compra, te va a echar un polvete allí y dices, mira, por favor. ¡Oh, qué maluno! Tengo que dejar primero las cosas. ¡Ay, por favor, hombre! Pero, ¿qué tiene que hacer? Hay hombres que no saben ligar ya. La mayoría. Pues mira, que se ahorquen. Y mujeres que tampoco saben ligar. Que se ahorquen los hombres que no saben ligar. Que se ahorquen, de verdad. Claro. O sea, pero sin ligar es facilísimo. Yo creo que es un buen piroco que se han perdido. Tú me gustas a mí, tú me gustas a mí, yo te gusto a ti, vamos a bailar, tenemos algo que ver, ¿no? Cada uno a su casa. Ya está. Vamos, que nos complicamos. No me gustas a ti, eso no puede ser así. Hombre, yo, vamos, yo no sé, porque yo hace mucho tiempo que no ligo para nada. Pero, vamos, yo me acuerdo, tú sales a la calle y dices, oye, qué buen punto tengo contigo. Y ya se ve todo esto de normal. ¿Qué hay, te digo? ¿Para qué vaya, mamá? Pero es la vecina. Mira, yo es que, ¿cómo puedo ligar? Vamos, Rosario, no te sitúas. Te voy a dar con el muñequito chino ese de tu corto. Vamos, no te sitúas. Es la vecina. Él va a seguir viviendo al lado de él ya y ella al lado de él. ¿Qué hace? ¿Le saluda? ¿No le saluda? ¿Le dice un piropo? Que se mude. Oye, si le tienen tanto problema. Pues anda, que no hay casa en España ahora para mudarte de alquiler. Pero bueno, el chaval a lo mejor la tiene comprada. Claro, le gusta a su vecinita y no se quiere ir. Ay, chica, pues hay que ser muy soso para no saber qué decir a la vecina. Que es que cualquier cosita, oye, Mari, te llevo el pan. Oye, te hago un arroz negro, mono. Oye, Miri, nos vamos al cine. Es que claro, le dices a la vecina algo, la vecina pasa de ti y luego te la tienes que encontrar todos los días. Y dices, anda, que estoy por el que se mude ella. Oye, hay que asimilar... Las desgracias cada uno. Tú tienes un buenísimo vecino y le dices, oye, mira, Mari, tú tienes algo que... No. Santa Pascua, buenos días, buenas tardes, carteros, riegame esto, que si un pájaro va a cagar... En fin, poquitas cosas más. Como la vida misma. Se me ha caído el calcetín, muy típico. Efectivamente, pásame el balón de mi niño, me ha tomado un cubata, en fin, las cosas de los vecinos. Oye, la gente sigue... Fíjate, hay una cosa que me parece fantástico. Lo de coger los calcetines cuando se te caen con un hilo y el gancho así que te haces con... Yo ya no. Yo antes lo hacía, pero yo ya no. Yo calcetín, braga, calzoncillo... Tú ahora molestas. No, yo ya es que... Llamas y molestas. No. Se ha caído, se ha caído, pues hazte un anzuelo. Ya pesca. Yo es que el calcetín que se cae, el séptimo que no sé quién es, a mí que me importa el calcetín. Anda, que los calzoncillos que se caen al hilo y dices... Uy, por Dios, qué asco. Yo antes vivía en un ático, ahora vivo en una casa independiente que la única que se caga es los pájaros. ¿No me digas? Pues mira, nosotros independientemente de todo lo que te queremos, como no tenemos presupuesto, te hemos hecho un vídeo homenaje. ¿No tenéis presupuesto? No. Joder, últimamente nadie tenemos presupuesto. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, Rosario. Algo está pasando. Pero te hemos hecho un vídeo homenaje para que te lo lleves a casa. Ay, qué bien, qué ilusión. Vamos a verlo. Rodeada siempre de gallinas. Venga. Bases de modelos. Es que yo nací estrella, como veis. Este me hace mucho grande porque de verdad que es el carnet. ¿Ves cómo era clásico, Cris? El otro era J. Qué mona. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. ¡Vamos, guapas! ¡Que no tenemos dormidas! ¡Ay, esto es doctor Mateo! Yo esta foto no la he visto. ¡Pero tú qué dices, gilipollas! ¡Dices que no me ha hecho encierro! ¡Ja, ja, ja! Seguro que se ha quedado con más Paco que yo. ¡Lo sabía! ¡Será la drona! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Muchas gracias, Rosario. Eres un cielo. Ha sido un placer una vez más. Muchas gracias, Rubia. Cada día te redescubres, te lo agradecemos. Que seas tan generosa con nosotros. Nos llega al corazón y hemos decidido comprarte un par de tortugas. ¡No me lo puedo creer! ¡No, no puede ser! No les des la vuelta porque cuando ellas se dan la vuelta es que se quieren suicidar. ¿Yo te lo he dicho? Yo lo aprendí de ti. ¿No? ¡Qué horror! ¡Claro! ¡Otra vez soportadas tortugas! ¡Ay! ¡Terrestres te voy a traer! ¡Gracias y buenas noches a todos! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!